No quiero más dramas en mi vida Hay que celebrar la vida todos los días Solo comedias ¡Estás apalomina! Así que no me pegas con historias de celos, llantos y tragedias, no Y me llamas para lo de siempre Mola vida, ¿eh? No tienes que dejar de creer en tus sueños Así empezamos 2021 Nada volverá a ser igual La isla de las tentaciones ¡Ay, por favor! Esto sí es historia de la televisión ¡Bravo! ¡Arriba! Gracias de corazón por estar ahí Solo por eso merece un aplauso Quedará para siempre en nuestra memoria Maravillosa, ¿verdad? ¡Bienso! Pues ya lo veis Todo lo que queráis Vamos a seguir siendo la ventana a través de la cual les vamos a mostrar lo que ocurre en toda España Gracias por elegirnos ¿Les ha gustado? ¡Sí! ¡Un beso! Y para eso cuenten siempre con nosotros Que ya lo tenemos Pero os queremos Que nos encanta verles a nuestro lado ¡Sed felices y seguid soñando! Para ustedes que son, como digo siempre, los auténticos protagonistas Muchas cosas más No nos para nadie No quiero más dramas en mi vida